Son 8 y 13, el país vive una situación muy, muy compleja. La situación de Lava Jato es mucho más grande de lo que la gente en este momento percibe. La situación de Lava Jato es la triste realidad de que esta organización criminal, Odebrecht, habría coimeado cuando menos a un presidente de la República, cosa que ya está prácticamente probado, que es Toledo, ya con el cierre del círculo de los empresarios haciendo una chancha, hermano, atroz, para coimear a un presidente de la República. Y se le coimea al presidente para robar, pues, en banda, robar con obras sobrevaluadas, innecesarias, miles de millones de dólares. Y ese es el caso de Alejandro Toledo, ahí también está implicado Ezeo Kuczynski, y podría estar implicado Alan García. Entonces ya van tres. Y está implicado Ollantumala, van cuatro. Y dos primeras damas, Elian Karp y Nadine. Ya van seis personas muy importantes y queridas en su momento por el Perú. Pero también está Keiko Fujimori y su partido. Está Susana Villarán y su partido. Es decir, esto es algo muy complejo, muy grande este bosque. Y estas tiranteses entre el Poder Judicial, Fiscalía, que tú no me haces las cosas fáciles para que yo acuse a Toledo, el problema eres tú, y que el Congreso versus la Fiscalía y la Fiscalía versus el Keikismo, versus el Fujimorismo, PPK. Ahora estamos en una situación bien difícil y yo le ruego a Juan Párez, porque siempre lo convocamos para eso, que con las canas que él no pinta, porque no lo necesita, nos cuente el bosque de la inmensa situación de la Bajato y hemos invitado también a Miki Torres, que entiendo está un poco magullado por el allanamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Juan. Buenos días, Fili. Mira, tú has, te has referido tú a la tirantez entre los poderes. Alrededor, naturalmente, del tema del que vamos a hablar, que es la Bajato y la ola de delaciones de Odebrecht. Comprometen, lógicamente, a todas las esferas y personalidades a las que te has referido. Bueno, mira, nosotros necesitamos en este momento una garantía de gobernabilidad y una garantía de Estado. ¿Podemos alcanzar a esa garantía? ¿Podemos tener esta garantía de gobernabilidad y de Estado? Hay algunas complicaciones en relación con esto, porque si queremos garantía de gobernabilidad, con un presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, preocupado por lo que significa su responsabilidad de esclarecer las acusaciones, tanto de que su partido haya recibido dinero y de que él haya tenido un contrato de trabajo, ya sea de manera directa, indirecta, o a través de una empresa, con Odebrecht. La situación que pesa sobre Keiko Fujimori y su partido, que constituyen, digamos, la cabeza de lo que representa la bancada del Fujimorismo en el Congreso, y el comportamiento de dos poderes del Estado, el Poder Fiscal y el Poder Judicial, que en sí mismos parecen no tener los controles, los balances, ni los contrapesos necesarios. La actuación de la Fiscalía puede desbordarse y desbocarse, porque en el caso, por ejemplo, del allanamiento a las oficinas de partido de Fuerza Popular, que implicaría una agresión a la libertad política, pero, por otro lado, se está poniendo la Fiscalía y el Ministerio Público prácticamente su credibilidad si demuestra o no que ese allanamiento se ha ajustado no solo a la ley, sino a las razones por las cuales se ha llevado a cabo. Entonces, esa tirantez que tú ves llama poderosamente a la responsabilidad de quienes están en los puestos, porque si yo soy Presidente de la República y estoy en el puesto de Presidente de la República, no estoy renunciando, estoy en el puesto, mi responsabilidad es responder por el cargo que tienes. Además, es el hombre que personifica en la nación, es el jefe de Estado. Entonces, si yo estoy camino a una investigación, o perdón, estoy llamado a esclarecer algo, tienes que esclarecerlo, pero necesitas ese espacio de esclarecimiento para poder ejercer tu función de Estado. La situación es de tal crispación que alguien que ve a Miki Torres diría, este, Fujimorista, dice, Miki, te golpearon en el momento que hicían el allanamiento. Y el antifujimorista diría, ah, ahí está la prueba que le rompieron la mano a Miki Torres, Odebrecht. ¿Por qué? Porque en este momento hay una situación que es mucho, creo yo, más grande que el Fujimorismo versus la Fiscalía. Esto es grandote. Y yo creo, Miki, que el gran nudo se llama Alejandro Toledo, que ha amenazado al presidente. Y Odebrecht también puede haber amenazado al presidente. Y hay gente en Fiscalía que está ideologizada, que dice como sea que caiga Keiko, que caiga Allan para equiparar la cuestión, porque la idea es que no están acusando como deben a Toledo y no está viniendo la extradición de Toledo. Ese es el punto. Y que Toledo ha amenazado al presidente. Entonces, el problema de ustedes, Miki, es parte de este inmenso bosque. Así lo veo yo. ¿Cómo está la salud? Dicho sepas o buenos días. Hola, Fili, buenos días. Para quienes nos están escuchando y no nos están viendo, en realidad, tu comentario ha referido a que me he fracturado el brazo. De hecho, debería estar yo ahorita en la etapa pre-operación. Hacemos una operación, pero evidentemente, ante lo que ha sucedido el día de ayer, he tenido que aplazar todas estas medidas. Tú me dices, Fili, el gran nudo es Toledo. Bueno, no sé si es un sinónimo, pero el gran nudo es la corrupción. Y a mí no me... Tú sabes que yo soy muy tranquilo, muy pausado, pero en esta oportunidad, Fili, yo sí tengo que levantar mi voz de protesta. Si a aquellas personas que nosotros hemos terminado siendo incómodos, porque hemos emprendido una lucha contra la corrupción, ha generado que vengan en una persecución contra nuestro partido político, permítame decirte, Fili y Juan, que esas personas se han equivocado. Esto que ha sucedido el día de ayer, que es un atentado contra la democracia, y hay que decirlo con todas sus palabras, es un atentado contra la democracia, lo único que hace es llenarnos de más fuerza para seguir luchando contra la corrupción. Y cuando me dicen, oye, pero ¿por qué? Pero si está bien que se haga el allanamiento. Las cosas claras. Tú haces un allanamiento cuando la persona no está colaborando en una investigación, cuando se está escapando, cuando no da la cara. ¿Ven lo que pasa en Fuerza Popular? Fuerza Popular ha ido a todas las situaciones que se le ha efectuado. Fuerza Popular ha presentado toda la información que se ha requerido. ¿Dónde está la justificación para hacer un allanamiento? ¿Tú sabes qué hacen en un allanamiento? Empiezan a incautar cosas. ¿Qué cosas me han incautado el día de ayer? Padrón de militantes. Militantes. O sea, eso es lo que hace la Fiscalía. Padrón de militantes. O sea, ya tengo la imagen de lo que va a suceder. Ya no solamente voy a tener mil convocados o citados a la Fiscalía por cocteles. Ahora voy a tener decenas de miles de militantes del partido citados por ser militantes. ¿Tú sabes lo que significa eso en un país? Mira, yo no conozco, yo ayer lo consultaba con un montón de gente, vamos a ir a la pausa, ¿no? En un lugar del mundo que un fiscal, el que tú quieras, ¿sá? En las democracias occidentales, llámese Francia, Estados Unidos, no sé, Italia, España, o inclusive en regímenes, vamos a decir, autocráticos, Rusia, China, Arabia, que ven un fiscal que acuse a un partido de ser una organización criminal y termine haciendo esto. Eso no se... Se conocen casos aislados, en situaciones particulares. Ejemplo del famoso caso Wargate, ¿correcto? Están chuponiendo. Pero cuando una fiscalía de un país hace algo tan osado, es evidente que el fiscal, Pepe, Juan, Guillermo, Miki, Filip, que sea, eso lo tiene que haber coordinado con el número uno de arriba, porque es algo muy grande eso. Es muy grande. No porque sea el fujimorismo, es una acusación muy grande, porque a la vez está la acusación también contra el APRA por el mismo motivo. Entonces, el día de pasado mañana, y con eso le dejo picando, podemos ver exactamente este mismo espectáculo en Alfonso Ugarte. Y todo es porque no dan con el financiamiento de una campaña que ya ha sido explicada y que, por último, si están explicando ocho cocteles, ¿cuánto te puede demorar en fiscalizar ocho cocteles y ocho mil invitados? Perdón, el único partido en el país que ha cumplido con hacer todos los informes ante la OMP. El único. Ya, que también le hagan eso al APRA, pero no lo hicieron con Cambrado Correa. Es como que eso se lo hagan a Mariano González. Estamos hablando de que Mariano González le ha regalado 70 mil soles a la campaña del partido de PPK siendo el personero. Esto es algo muy grande. Es mucho más grandero que la gente entiende. Vámonos a la pausa, regresamos. Continuamos con Philip Patters en Exitosa. A ver, sigo con el tema del nudo. Así lo intento, Berio, porque la idea es solucionarlo. O sea, hace meses estamos escuchando, antes de que se hable de Keiko Organización Criminal, de Facer, Visita Keiko o de la G, estamos con que no acusan a Toledo porque no pueden acusarlo bien, porque los señores del Poder Judicial se están tirando la pelota. Entonces, ya con esto de las detenciones y de las carcelerías de los cuatro que han hecho la chancha para coimear al presidente, Miki, por Dios, cuando si tú te para un policía a pedirte tu revistón técnica, no la tienes, y tú le quieres ofrecer plata, te vas a la cárcel ocho años. Ley en el Perú. Si tú vas a la esposa de Miki Torres, se le sale la cadena en el aeropuerto y le mete un banazo a un policía y le falta respeto, te vas en la cana. Hay unos señores que han coimeado con 15 millones de dólares al presidente, están ahí, tienen que contar lo que ha pasado, pero es el presidente del Perú y la gente se olvida que el centro de la noticia no son ellos. Es que han coimeado al presidente y el presidente ha amenazado a nuestro actual presidente y el señor dueño de Odebrecht, que es el gran, inmenso corruptor, y está en su casa libre para presionarlos a los dos. A Toledo, pondirlo más, y a PPK siendo el presidente del Perú. Entonces, por ahí va la, ese es el gran problema del bosque. De ahí vienen todas las tiranteses, de ahí nace lo de Nancy Lange, nace la presión a la fiscalía, que tenían encarpetado, hermano, lo de Toledo, encarpetado lo de la Villarán, encarpetado lo de Mariano González. Eso es evidente, un niño se da cuenta de eso. Entonces, no puede seguir sacándose la cabeza y falta lo del TC, o sea, alguien tiene que parar. Bueno, ese gran nudo de Toledo a que tú te refieres, está tocando esta sensibilidad de la fiscalía por demostrar eficiencia y autoridad. Entonces, la fiscalía puede estar en esta circunstancia, de demostrar autoridad y eficiencia con estas intervenciones, como el allanamiento a los locales partidarios de Fuerza Popular, o solicitando detenciones preventivas, digamos, a los empresarios, o mañana probablemente a Villarán, no sé. Pero pareciera que la fiscalía no perdiera nada con pedir detenciones preventivas y con pedir autorización para allanamientos. Pareciera para la fiscalía una raya más al tigre dentro de lo que tiene que hacer. Pero su prioridad no debe ser Toledo. Su prioridad no debe ser, digamos, desatar ese nudo de Toledo con una investigación mucho más acuciosa. No sé cuántos fiscales están. Yo podría, todo un equipo de fiscales, a trabajar sobre Toledo. No solamente un fiscales. ¿Qué cosas pueden más hacer? O sea, insisto, ahorita en el común de la gente de Miki está. A Toledo sí le dieron. A Allan, sí, sí, seguramente le han dado. Bueno, se lo tienes que probar. A Keiko, sí, sí, le daban a todos a Keiko. Bueno, pruébaselo. Pero el problema es que ni Allan, ni Keiko, ni Toledo, ni Ollanta, ni Nadine son los presidentes. El presidente es PPK. Eso es lo grave, lo que la gente no termina de entender para que haya reconstrucción, para que haya seguridad ciudadana. El presidente personifica a la nación, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Es más importante que Keiko y que Allan juntos. Pero el señor para gobernar tiene que poder moverse y parece que lo tienen amenazado. Para mí ese es el punto claro. Ese es el punto. De hecho, coincido con Juan que lo que quiere la fiscalía, y evidentemente acá sí yo considero que muestra cualquier cosa menos eso, es una autoridad o eficiencia. Pero esto es indignante. A ver, para que la población, las personas que nos están escuchando, Philip, entiendan. Si ayer esta resolución de allanamiento hubiera dicho, oye, todo esto se origina porque la declaración tomada con Odebrecht mencionó que le había entregado dinero a Fuerza Popular, te entiendo. Pero ¿sabes en qué se origina ese allanamiento? En un titular de un diario. Ese es su arranque. Su arranque dice, sí, que en la República se señaló tal cosa. O sea, eso es el gran origen. ¿Y eso de dónde lo sacas tú? De la resolución de allanamiento. ¿Qué dice? Dice, de acuerdo a la denuncia efectuada por la República, se inicia este proceso investigatorio, y tú revisas toda la resolución y dices, bueno, pues, habrán caído, habrán escuchado mal, habrán pensado que Odebrecht ha dicho algo al respecto. No dicen ni una sola palabra, ni una sola palabra, de esa reunión que tuvieron con el señor Odebrecht los fiscales. Y cuando tú vas más adelante, dices, oye, ¿y cuáles son los sustentos? Sustentos ridículos, Philip. Primer sustento. No sabes qué, lo que pasa es que el secretario de Fuerza Popular, el señor Klimper, ha venido, y cuando le hemos preguntado cosas del 2011, no sabía. Señores de la Fiscalía, Klimper no era ni secretario, ni siquiera militante. El señor Klimper entró en el 2014, y recién secretario del 2016. O sea, a mí, yo soy subsecretario nacional el día de hoy, a mí la Fiscalía me va a venir a preguntar sobre el 2011, sobre quién organizó el coctel, o quién organizó la bicicleta, ¿desde 2011? Por favor. O sea, cada uno de nosotros sabemos que nosotros somos responsables de las actividades del proceder del partido desde el momento en que nosotros asumimos los cargos. Lo que estos señores de la Fiscalía están pretendiendo es decir, ah no, acá hay obstrucción de la justicia. No, pero además, por puro sentido común, Juan, si estos señores no han allanado ninguna de las empresas consorciadas, porque si quisieran hacer una auditoría contable de cómo entraba y salía la plata de los proyectos, las mega obras, si no pueden con ocho cocteles, hermano, qué van a poder verificar la IRSA, qué van a poder hacer el gasoducto, porque estamos hablando de que tienen un aparato organizado para desviar fondos, concretar coimas, lavar activos, falsear información a su nata, la Conacefa, SMB, o sea, si no pueden con ocho pinches cocteles, qué van a poder con algo más grande. Mira, en relación a lo que tú dices, yo no le he escuchado decir a las máximas autoridades del Ministerio Público, señores, esto de Odebrecht nos está desbordando como Ministerio Público. Necesitamos más recursos. Los tiempos de investigación no nos dan, los plazos tampoco. Necesitamos mucho más recursos, muchos más equipos de fiscales. No le he escuchado decir eso. Yo creo que la Fiscalía debería tener ese reconocimiento sincero de que el tema de Odebrecht lo está desbordando. Y como lo está desbordando y tiene la presión de presentar resultados, entonces, los resultados para la Fiscalía, ¿qué son? Las detenciones preventivas, este allanamiento desmedido, esforzado a la organización política de Fuerza Popular, a los partidos, y en lugar de establecer una pauta de trabajo, de acusación sólida. Pero es que, Juan, imagínate, miremos, a ver, tenemos a Nadine Heredia y Ollanta Humala, presidentes del Partido Nacionalista. Pregunto, ¿han allanado alguno de sus locales? Tenemos una orden de restricción de salida de la señora Susana Villarán. ¿Han hecho algún allanamiento de sus locales? Tenemos a Toledo, ya buscado, bueno, yo no sé si buscado en realidad, pero llamado por la justicia. ¿Han hecho allanamiento? Lo de Susana Villarán tendría que ser una cosa casi, casi innecesaria. acá veo a Indira Huilca, que nunca va a querer venir a mi programa, se ha dicho por qué. Dice, no se puede llamar a persecución política lo que es una decisión judicial. Pregunto, ¿han allanado la casa de la señora Villarán? ¿Han allanado la casa, el supuesto, la supuesta contabilidad de Fuerza Social? ¿Han allanado la casa de... No, pero ¿cuál sería su opinión si fuera el partido de Susana Villarán? Lo que tienen que hacer hoy es allanar a Alfonso Ugarte. Lo que tienen que hacer es allanar a Alfonso Ugarte. Y van a tener... Y Alfonso Ugarte... Es el mismo sentido de la investigación. Ah, sí. Es por la bajato y Keiko es la yacusa y el otro es la camorra. La única gran diferencia para todos los que nos han escuchado es que ya se ha demostrado que la señora Villarán ha recibido 3 millones a través de la contratación de Fabre. A nosotros, a Fuerza Popular, no se ha demostrado absolutamente nada y nosotros hemos salido a dar la cara y a decir... No hemos recibido ni Keiko ni Fuerza Popular. La fiscalía tiene dos tareas por hacer en los próximos días porque el Poder Judicial ha dicho que hasta determinada fecha si no tienes una acusación lo tienes que archivar. Entonces estos señores en los próximos 10 días, no sé si calendarios útiles... Ese es el control que se necesita, pues, Filipe. Lo que tú decías, el contrapeso. El contrapeso. Tú tienes que decir, señor, usted no nos puede llenar la vida con detenciones preventivas y allanamientos por todos lados. Usted tiene que demostrarnos capacidad de acusación. ¿A quién está acusando? ¿A quién se está acusando? ¿Y con qué sustento? Han entrado a dos casas, dos locales, uno de sur, lo que se tendría que hacer para que la fiscalía realmente le demuestre al Perú que tiene un ánimo de fiscalización para con la contabilidad 2 de Keiko, la de Odebrecht, porque Keiko es una mafiosa y tiene una contabilidad paralela y es mentira y tal. Lo que tiene que hacer hoy por la mañana, así se ha... ¿Tiene que demostrarlo? No, no, perdón. No solamente comenzar a trabajar en buscar, ¿no es cierto?, los aportes fantasmas y los militantes fantasmas como sí se lo han demostrado al partido de Antumala, sino que tienen que allanar a Alfonso Ugarte, que es mucho más grande que esos locales y agarrar caja por caja. ¿Tú te imaginas, Miki, lo que va a hacer el día que entres mañana o pasado porque Alfonso Ugarte lo tienen que allanar? Abrir el escritorio de Víctor Raúl Aya de la Torre, que es pues lugar sagrado para los sapristas y con cajas lacradas comenzar a llevarse. O sea, hacer eso implica pues lo que han hecho es una barbaridad porque lo que tenían que ir a pedir los libros contables. Están sentando un precedente, pues. Ahora, yo quiero aprovechar porque ha entrado el tema de los libros contables. Hoy día he empezado a escuchar, no, lo que pasa es que la Fiscalía ha intervenido porque hay una doble contabilidad en fuerza popular. Falso, mentira, no hay ninguna doble contabilidad. Yo ya no entiendo a los señores del Ministerio Público, capaz y ellos consideran que doble contabilidad es porque les hemos presentado una copia certificada en la primera oportunidad que nos pidieron los libros contables y en lo segundo se han presentado los originales. ¿Por qué? Porque las copias certificadas ellos no consideraban que eran suficientes. Por si fuera poco, el día de ayer, Philip, ha quedado total y absolutamente demostrado que hemos presentado todos los libros contables que han sido utilizados y aquellas hojas que no han sido utilizadas, que son los números correlativos siguientes, los han encontrado el día de ayer. Incólumnes, en blanco, selladitos. ¿Por qué? Porque no se utilizaron. Es decir, yo entrego la contabilidad, por decirte, del libro diario, del 1 al 200. Y, oye, ¿y no hay más libros contables? Sí, hay del 200 al 500, pero eso de ahí está cerrado, está sellado y es número correlativo para que las personas nos puedan comprender. Doble contabilidad querría decir que hay dos páginas cuatro, tres páginas... El verdadero y el falso. Exactamente. Eso no existe. Bueno, pero este es el tema, este es un tema político, pues, ¿no? Lo que pasa es que acá hay medios de comunicación que están metidos con el tema de Odebrecht, periodistas que han recibido de Odebrecht, ministros que han sido asesores de la Villarán. Dino Costa ha sido asesor de la Villarán o no con su ONG. Yo le pregunto al parlamentario Dino Costa, ¿usted ha asesorado de manera directa o indirecta a Susana Villarán? ¿Usted ha trabajado alguna vez para Odebrecht? Lo propio le digo al Fernando Rospilosi, que es analista político, que escribe, si la ONG ha dado asesoramiento a Susana Villarán a la Municipal de Lima, el señor ministro de Defensa ha sido asesor de Susana Villarán, o han asesorado a Odebrecht, porque con esta danza de asesorías y consultorías y ONGs da para pensar. Entonces, claro, si hay que ser draconianos con uno, tenemos que ser draconianos con otro. Bueno, creo que tenemos que pasar del terreno de los fiscales al terreno de los jueces. Los jueces tendrán que ahora establecer plazos. ¿Qué plazo tiene de investigación ahora? No, porque los 36... Estamos en la investigación pre-librar, pero cuidado Juan, porque ¿sabes qué? El día de ayer, yo creo que lo que se ha consumado es una... Han orillado al juez Carguancho para que tome esta decisión. Esto es terrible. O sea, le han dado información falsa, le han dicho del señor Klimper que está obstaculizando la justicia. Mentira. Hay doble contabilidad. Mentira. Es más, ¿cómo crees que lo van a demostrar ahora? En el escándalo del escándalo dicen hay un informe de la OMP donde hay observaciones. Sí, ese fue el informe de la OMP a la mitad del proceso. Pero si agarran el último informe de la OMP dice que nosotros subsanamos y levantamos todas las observaciones. No sean graciosos. Van a empezar a agarrar medias verdades y las van a presentar al Poder Judicial para que les den la razón. eso tiene un grado alto de responsabilidad. 8 y 37 reitero es bien complicado que en España un fiscal y el Partido Popular es una organización criminal y venga un fiscal y que hay ANE. Ustedes se imaginan en Inglaterra que digan el partido el laborista es este los WICS o los TORIS son organización criminal y entran al partido. No, pero tú no puedes usar esos términos como hipótesis de investigación. Eso puede ser la conclusión de tu investigación. Además no lo has hecho con las empresas consorciadas que además tienen más de un año y medio y ya les habían tirado dedos. No lo hicieron con ellos. Díganme un allanamiento que ya han hecho esas empresas. Uno. Claro, o sea, yo sé, yo entiendo, les duele en el alma. Sacamos una modificación del decreto de urgencia 003 que las involucra. Se toman medidas contra gente muy poderosa pero que ha estado al parecer involucrada en el tema de la corrupción. Si creen esas personas que con esto Fuerza Popular se va a detener en la lucha con la corrupción, discúlpeme, se equivocaron, lo reitero, se equivocaron, nos dieron más fuerza ahora. 8 y 38, pausa, regresamos. Continuamos con Philip Patters en Exitosa. A ver, son 8 de la mañana con 43. Ok, el allanamiento lo hemos explicado. No, pero ahora lo que viene, Philip, porque seguramente no sería extraño que ahora la fiscalía me salga con que Keiko Fujimori no fue a su citación el día de ayer. Eso sería una segunda burla. Ella estaba yendo hacia la cita que tenía con Domingo Pérez cuando se entera que el fiscal Domingo Pérez estaba allanando uno de los locales de Fuerza Popular. Entonces, evidentemente, ha regresado. Al momento de su situación. Al momento de su situación. O sea, ¿quién le iba a hacer la diligencia a Keiko Fujimori? Keiko ha regresado e inmediatamente, mira qué cuidadosos ya somos, a las 11 y pico y ya estábamos presentando un escrito diciendo oigan, ha sucedido esto, reprogramen la fecha. Ya, pero acá reitero, el gran problema es la bajato. La gente no lo quiere ver. El gran problema es que la bajato es coimear al presidente. Ya está Toledo, que puede ser el primero de un efecto dominó. Porque ha salido que caen los empresarios, pero no ha salido el titular que debió haber sido. Coimearon a Toledo. Esa plata, eso que dice Pablo, era una chancha, una ñanga. Ñanga es la palabra que ha utilizado barata para esto. Entonces, ese es el tema que con esto ya la fiscalía ya no tiene pretexto para terminar ya perfectamente la acusación y la acusación implica la extradición y la extradición implica que un juez y la fiscalía, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, porque Juan, quien gatilla la extradición... Todavía la extradición todavía se hace a través del Estado. Entonces, PPK tiene esa inmensa presión y está el tema de su señora. Porque PPK no ha querido ir a bajato por pésimamente, lo hemos conversado un par de veces, Juan, acá contigo. PPK tendría que haber ido a dar una explicación de sus vínculos con Odebrecht que son evidentes. Ahora le llama a la señora, eso va a pasar la próxima semana. Mira, si el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha tenido vínculos con Odebrecht, vínculos de trabajo, de asesoría, de lo que fuera, él, desde el primer momento que saltó a la palestra pública el tema de la bajato y de las delaciones de Odebrecht, yo alguna vez lo advertí en una de mis columnas, él estaba obligado, no solamente él, sino su primer ministro de ese entonces, Fernando Zavala, a salir a la opinión pública y esclarecer en detalle cuál fue su participación durante el periodo de Toledo, conocido el soborno de veintitantos millones de dólares que se le entregaron al expresidente. Entonces, si tú como presidente en ejercicio conoces de que el presidente con el que trabajaste recibió un soborno de esa magnitud y tú pasaste un periodo de trabajo con él, no un simple periodo de trabajo, sino un trabajo en el que se había decidido las concesiones de la interoceánica oceánica por las cuales sobornaron a Toledo, estabas en la obligación de decirle a la opinión pública cuál fue tu participación y eso es lo que creo yo que hasta ahora le debe el presidente Kuczynski al país, esa explicación y esa sería esa explicación de Kuczynski bien puesta, bien plantada ante la opinión pública, sería el parche para lo que quisiera decir Toledo no le tendría que tener ningún miedo a Toledo si pusiera un parche pero insisto esto pasa por supuesto pero si él se calla si él se calla fortalece la posición de Toledo y la verdad es que yo si le mandaría un mensaje al Ministerio Público quieren mostrar autoridad y eficiencia déjense de burlar del pueblo peruano y traigan a Toledo acá ese es el tema traigan a Toledo acá yo hace dos semanas leía una noticia la Fiscalía finalmente ya tiene el cuadernillo listo para solicitar la extradición ay que cosas llevaron la vez pasada un borrador un intento un amague tan loco Filip queremos a Toledo acá perdón son 8.47 esa es la madre del cordero esa es la madre del cordero yo sé que muchos de los hallayeros de Kuczynski lo están escuchando si Kuczynski se sienta a hablar con Keiko tiene que encontrar porque claro la Comisión Lava Jato dicen es Keiko Fujimori porque está Rosa Bartra en Lava Jato también está Mauricio Mulder y son 7 miembros de los cuales solamente 2 son de Fuerza Popular pero olvídese la Comisión Lava Jato por Dios por un minutito es el pueblo del Perú el que está mirando esto la gente no es tan idiota la gente subestima subestiman a la gente yo creo que la gente está esperando resultados vamos a la pausa continuamos con Philip Butters en exitosa Juan Juan Paredes Castro Navidad y batidas pavo y campan de todos lados pues está lo de Nancy Lange lo de Nancy Lange es algo que va a tener que pasar ahorita pues la gente el gobierno lo que hace es mediante sus operaciones como no tiene partido y tiene casi casi no tiene voceros que son 3-4 utiliza los medios para decir que es la comisión Keiko Lava Jato que la quieren presionar a Nancy Lange pero hagamos un ejercicio muy sencillo imaginemos que no es First Capital ni Latin American Investments que sea Yakuza Incorporated ¿no es cierto? y que Yakuza Incorporated tenga en un edificio en donde Keiko es la dueña a un señor que ha hecho negocios con Odebrecht en donde es socio Mark Villanella sacamos esa elucubración maledicente que no sea ya ni Latin ni Yakuza Investment sino que sea Camorra Bufalera ¿ya? y que las oficinas estén en Madrid a nombre a Alan García y que la socia de esa empresa Camorra Bufalera ¿no es cierto? Ladrones Asociados sea Roxanne Chisman la actual pareja de Alan García no la tendrían que llevar al Congreso como la han llevado a Pilar Nores como han llevado a Nadine Heredia como han llevado a la señora Elian Karp no tendrían que llevar al señor Villanella porque si Villanella está siendo acusado de ser parte de una relación criminal ¿quién lo va a defender Miki Torres si el pata es socio de un offshore? lo tendrían que llevar bueno la causa de todo eso es pues el silencio presidencial ¿no? es el silencio presidencial ahora ese silencio presidencial puede digamos ir rompiéndose para decirlo para decirlo así en varias etapas porque tiene esta etapa de información escrita que no sé en qué nivel está tú sabrás ¿no? no sé en qué nivel están las respuestas escritas que está dando el presidente tampoco no sé cuáles son las respuestas del Congreso respecto si han sido satisfactorias o no e incluso se puede pasar a una segunda etapa que serían las explicaciones de esa información por parte de sus abogados explicaciones ante la opinión pública y por último la invitación del presidente a la comisión Lava Jato a su despacho para todos los esclarecimientos últimos yo creo que el presidente tiene capacidad de manejo para romper ese silencio que actualmente lo afecta gravemente incluyendo la citación a la señora de hecho las respuestas Juan no pueden ser satisfactorias o sea no han ayudado a esclarecer por una razón sencilla en la citación no se le hace ninguna pregunta se le dice simplemente que se solicita que se le reciba a la comisión Lava Jato ¿pero él ya recibió esa información? sí, claro y él empieza a responder las cosas que se le ocurren además responde lo que son temas yo te digo Juan Párez te vamos a llamar para hablar de los zapatos de la camisa del pantalón y la casaca y tú comienzas no, esta casaca me la compró mi esposa y este pantalón mi hija no, no, no estamos hablando en términos genéricos nada más y el tipo dice ya respondí todo está por la necesidad de sus hallayeros hermano bueno, ahí si se equivocaron los asesores y cometió la torpeza de mandar ese texto entonces la comisión Lava Jato lo que le manda es un cuestionario señor presidente usted dice que quiere responder solo por escrito ahí va el cuestionario y usted me responde lo que tiene que hacer la comisión Lava Jato y entiendo que es lo que está haciendo es reiterar la invitación y va a seguir reiterándolo hasta que el presidente de la república se dé cuenta que es presidente de la república y que más allá de una obligación legal tiene una obligación moral con el Perú a ir a dar explicaciones y el hecho de que se haya citado a la señora Lange las cosas tienen que quedar muy claras no es por ser la primera dama no es por ser su esposa es porque ella ha sido a través de una denuncia periodística relacionada con empresas que han tenido algún tipo de vinculación o presuntamente vinculación con Odebrecht yo creo y lo he dicho es más de una oportunidad para Nancy Lange esta es una excelente oportunidad para ir a aclarar las cosas yo estoy seguro que la van a tratar con la mayor de las delicadezas con el mayor de los respetos y va a ser una oportunidad para que después voltee a donde su esposo y le diga oye pero Pablo ven no además todo el mundo la quiere la señora además si alguien la maltrata si alguien la maltrata le hace una pregunta impertinente a la señora la gente va a estar del lado de ella como es una señora buena gente lo que tiene que entender el presidente es que hasta hace un mes incluso yo respaldé cuán legal constitucional y legítimo era que él respondiera por escrito pero pasado un mes y conocidas estas evidencias con los vínculos a través de Sepúlveda y de la empresa asociada con Odebrecht oye ahora si hay más razones que nunca para que el presidente tenga que explicar personalmente entonces creo yo que tiempos han cambiado el tema político es bien grande y fíjense la cantidad de temas pendientes y de tiranteses que hay está el tema del TC el tema del TC no es poca cosa el tema del TC involucra directamente al partido aprista peruano porque están dándole vida a una resolución que estaba muerta para con los fines ideologizados de un grupo de gente pero lo que han hecho con el tribunal constitucional y me lo han dicho todos mis amigos constitucionalistas es patear el tablero dar un golpe de Estado es decir ya ninguna resolución del TC va a ser firme consentida y ejecutoriada porque va a poder el futuro miembro del TC revisar entonces ahí tienes otro frente del fujimorismo es una es una vulneración a lo que se denomina como seguridad jurídica para que todos nos entiendan esto que quiere decir si un día yo tuve que llevar un proceso y al final de todos esos años de proceso dieron una resolución al día de hoy señores nadie en el Perú puede estar tranquilo porque resulta que ahora unos magistrados del TC pueden simplemente decir ¿sabes qué? esa resolución que se emitió otros magistrados antes que yo llegara no me gusta entonces la agarro la voto al tacho y emito una nueva eso es de locos eso no es control constitucional no pero discúlpame y yo quiero terminar esto llamando a la reflexión de la gente un ejercicio muy sencillo ingresen al Google no es cierto ingresen al YouTube y pongan el nombre el político opositor al fujimorismo que ustedes quieran ya a cualquiera al que ustedes quieran el nombre Gino Costa o cualquiera o Basombri o el que quieran ustedes Indira Wilka y los titulares los periódicos todos los que pedían prisión preventiva para Keiko y Alan García hace un mes por las razones que quieran pongan prisión preventiva Alan García Keiko y el nombre de la persona y se caen las declaraciones de YouTube y se caen las del Google no es cierto eso es querer incendiar la pradera desde el punto de vista de la prensa correcto ahora esos señores también están viendo prisión preventiva para la Villarán esos señores están viendo prisión preventiva para Mariano González han allanado la casa de Mariano González el estudio jurídico de Mariano González han allanado Fuerza Popular han allanado la casa de Ana Elena Townsend han pedido prisión preventiva para Anel Townsend cuando la respuesta ha sido infantil es como que a Keiko le preguntes ¿de dónde has financiado la campaña? no sé ni siquiera tendría el argumento de decir cocteles que te puede o no te puede gustar ellos simplemente dicen que no los ateos de la izquierda comunista pero nadie sabe nada en el tema de Villarán no perdón están argumentando Niki están argumentando una cuestión que se llama milagro el maná para ti para Juan y para mí que somos católicos cayó del cielo cuando Dios le quería dar de comer a los judíos para que lleguen a la tierra prometida es la única manera en que nosotros entendemos que el maná cae del cielo es la única manera donde Jesucristo le dice a los pescadores pongan de este lado ¿no es cierto? la red y van a salir pescados es la multiplicación de los panes la multiplicación del vino eso ese milagro en el que no cree ningún ateo es cierto ese milagro lo hizo Susana Villarán para una campaña y todos dicen lo mismo nadie sabe de dónde vino la plata y no piden prisión preventiva para ninguno no hay un solo allanamiento de ninguno a ver explícame desde el punto de vista racional no jurídico pero yo sé que trae esa boada pero nadie de dónde vino la plata ni tesoreros ni el director de campaña nadie jefe de campaña ya nadie ni la propia Susana nadie sabe nada absolutamente nada no hay nada en el caso de mire lo que ha hecho Lerner que es rico que tampoco no sabe nada ha hecho yo ni siquiera conozco a esos amigos de Lima o sea ni siquiera tienen o sea ni siquiera tienen pollada no tienen coctelada no tienen ah perdón nada ni siquiera tienen informes a la OMP no ni siquiera tienen contabilidad porque no tienen partido y yo apuesto doble contra sencillo que fuerza popular que fuerza social ya no tiene ni local es más dudo mucho que hayan tenido local deben haber alquilado algo no los pueden allanar tampoco esto lo tiene que parar Puchin porque él es el presidente del Perú no y es el jefe de estado jefe de estado de todo debiera debiera tener un comportamiento son nueve y un minuto simplemente para distender porque vamos a hablar de un tema un poco duro ¿no? del tema esto de las encerronas de los chicos la noticia horrible del día para Miqui Torres ha sido el andamiento pero para el Perú ha sido la suspensión de Paolo ¿cómo te ha tomado Juan? ¿cómo te ha tomado Miqui la noticia de la suspensión de un año para Paolo? bueno yo creo que es lamentable ¿no? un año esperaban digamos seis meses o menos de seis meses con posibilidad de que pudiera alcanzar su participación al mundial ustedes los abogados Miqui tendrían que conseguir pues una argumentación fabulosa para que le bajen la sanción a seis meses no conozco de verdad el proceso yo me aventuro a pensar si esto fue preparado a la mala en Argentina por si acaso le ganáramos nosotros a Argentina esa es una especulación pero que a Paolo se le pasó la mano o se le pasaron muchas otras cosas y quedaron los residuos lo que pasa es que a Paolo tendría que hasta ahora no hemos escuchado la argumentación de Paolo pero lo que queda absolutamente claro es que si quien habla Miqui o Juan fueran futbolistas nosotros seríamos los únicos responsables de lo que entra por nuestra boca lo dicen los reglamentos lo dice el único responsable es el jugador o de lo que entra por tu boca o por aquello de que alguien te pone la boca correcto correcto pero la bruja malvada del bosque le ofrece a Miqui una manzana y a ti Juan y no le puede echar la culpa a la bruja tú comiste la manzana así es bueno han sido ustedes muy amables pronta mejoría no te ha roto la mano Odebrecht no me ha roto en la bicicleta en la bicicleta sí tú que ya tienes 37 ya no estás para estar bicicleteando deporte siempre 9 y 3 bueno Keiko supuestamente es Iron Man me gana le gana lejos oye dicho y Kenji ¿qué le había Kenji y tu pata? no sé me encantaría verlo por esto el allanamiento no estuvo no pero vivir con una batería para apoyar a Nancy Lange me imagino ¿no? curioso 9 y 3 vámonos a la pausa regresamos con Judy con un tema Kike que tiene que ver con la educación estamos aprovechando de que hay un feriado y que los papás nos están escuchando ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar luego de la pausa luego de los titulares con Judy Rodríguez sobre las encerronas con los menores de edad encerronas o sea sí participan mayores de edad y también menores de edad un tema educativo definitivamente con la psicóloga Carolina Pastor chicoteca salsoteca sobra loca after party se encerrona mucho cuidado con tus hijos 9 y 4 pausa regresamos